Muy buenas carácteras y carácteras y bienvenidos a este nuevo vídeo de Star Wars Dark Forces, en la parte anterior estamos en el nivel más largo que el ARP y pues bueno vamos a la misión 7, puerto espacial Ramses Head, Calcetic cargamento mortal. Nuestro próximo objetivo será encontrar y destruir el complejo robótico, el General Mods nos ha pedido ayuda en capo, pero fue bajo fondo, es la cual, ta ta ta, objetivo de la misión, colocar el dispositivo de rastreo en la popa de la nieve, no, de la nieve no, de la nave contrabandista. Ok, estamos en la tierra, no entendía. No dieron 3 vidas más, ay gracias, amores. Ok, en la parte anterior se me había agotado todas las vidas. En el interior, ¿entienden? Todas, no, estaba re caliente. A mi me gustaría que durante la saga de Jedi Knight, las voces estén en inglés, pero que tengan sus títulos en español, así queda todo igual. Ya que a esta no se le puede poner las voces en español. Ojalá sí, pero bueno. No, muerdes gamorrianos. ¿Qué hacen acá? ¿No deberían estar en el palacio de Jabba the Hat? Llave amarilla. ¡Y me reventan una puta mina en la cara! ¡La concha de su madre es! ¿En qué negocio está escrito esto? ¿En mandaloriano o qué? A ver, como odio cuando me ponen mina, puto. Que me las chapo todas. No me tiro. Ya agarré una llave amarilla. Me preguntas para qué. Para abrir una puerta, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es la puerta? Acá empezamos, sí. ¿Qué crees, celular? Lagarto. No, casi bien. Casi me aplasto la puerta en la cara, boludo. Ok, 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 ok. Los guardias de Jabba, dejad. ¿Qué hacen acá? Ok, 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 ok. Estoy re perdido, boludo. Lo único que estoy haciendo es de apretar botones. Ya perdido, pilar, puta madre, boludo. No, no me he acordado que lo he terminado, boludo. No, puta madre, puta madre. Puta madre. Puto madre. ¿No tenía que bajar? ¿Me estás jodiendo que no tenía que bajar? Ah, no, no, sí tenía. Ah, puta madre. No, me vuelvan a tirar granadas, hijo de puta, boludo. No, es que me están quitando vida. Pero, esa raza me suena, ¿no? No, no me acuerdo el nombre. Doma se sabe todos los nombres de toda la raza, boludo. Va, no todas. La mayoría. ¿Se acuerdan de Doma? Oxendor. El maestro mariano conocido. Morite, hijo de puta, morite. Que tengo la plasma grande de Doom. No, no tenía. Listo. Cerdo de mierda. CERDO DE MIERDA. Ah, me reventé el detonador en la cara. Es que tengo que ir. ¿A qué se le ocurre por una mina entre los suministros, boludo? Me estás jodiendo. Así vas a conseguir a trollear a uno de tus compañeros, boludo. Ah, mira, hay muchos suministros. Y guarda que viene a mina. Puff. Y así. Lo terminas matando a Tommy, hijo de puta. Vas a trollear a alguien así. Porque yo me trolleo, pero bueno. Ah, estaba meando el tipo. Oh, estaba meando, posta. ¿Qué hay acá? Hijo de puta. Vale, a romperlo, boludo. ¿Dónde estás? No. Ok, 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 ok. Sex, 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 sex. Detonador. Muerto. Arma súper cargada. No. ¿Qué carajo? Yo también uso multi-guenta. Ah, no te quiero. Nah, cabrón. Ah. Ok. Puto. Puto. Yo también sé usar multi-guenta. Tiene que ver. Pff. Ah, ha explotado. Era una bomba, mi arma, viste. Mi arma, viste. Hijo de puta. Es más difícil que tú. No podés guardar, bien seno. Te matan, te gastas toda la vida. Eso está. Re-iniciar nivel. Pero todo. Por lo menos el juego no, pero todo. Deme más vida, la puta madre. Los pariós. Lo estoy pasando mal. Deme detonador. Lo estoy pasando re mal. O sea, me azul. Y esto. No, 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 no. No, 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 no. No entiendes la referencia, eh. Pero bueno. Bien. Gracias. Ah, puta mina. No la veo. No la veo. Bueno, menos mal que no me chico vida. No me chico vida. Chaleco. 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 Esquite, la mato porque si, esquite, 50 detonadores, como carajo puedo llevar semejante cosa? Fue recorto, bueno, quiero terminar esto una vez por todas, así que bueno, voy a terminar con esto una vez por todas, fue recorto igual, pero bueno chavo Espero que les haya gustado, si te olvides suscribirte, suscribirte y activar la campanita de notificaciones que me motiva mucho para que se nos mostren la próxima, si no, chau